¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar un programa más de Hábitat 2030 y pues la tarde de hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de un evento muy importante que es el 44 aniversario del tecnológico de Chetumal y para eso pues nos acompaña amigo de muchísimos años ya, Manuel Alfredo Pech Palacio, ¿Cómo estás amigo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña Hernán Ariel Piña Góngara. ¿Cómo estás amigo? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, pues vamos a así sin cortapisas entrar en materia y nos vienen a visitar porque pues resulta que ya hace pues unas días y semanas ya se está desarrollando un programa muy importante que tiene que ver con el aniversario del tecnológico de Chetumal. Manuel, empezamos contigo. Antes que nada quisiéramos saber hace cuánto tiempo que se hacen actividades de este tipo y yo pues egresé de esta institución, esta noble institución de la cual quiero mucho y cada vez veo que se hacen actividades más importantes de mayor de mayor impacto en los egresados del tecnológico y también en los alumnos. Hace cuánto tiempo que estamos ahora sí que machacando esas actividades Manuel. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí en tu programa. Déjame comentarte que estas actividades se realizan con motivo, como tú bien decías, del cuarenta y cuatro aniversario de nuestro Instituto Tecnológico de Chetumal, la primera institución de educación superior en el estado. Y para conmemorar este aniversario, pues nosotros realizamos una serie de actividades. Estas actividades, cada aniversario, el tecnológico de Chetumal, pues las prepara. Siempre es importante reconocer lo que hemos hecho, le damos una identidad a nuestra comunidad tecnológica y bueno, en este cuarenta y cuatro aniversario hemos elaborado un programa bastante... Muy completo veo. Exactamente. Muy completo porque veo que hay cosas académicas, hay culturales, hay deportivas, luego vamos a platicar con Hernán. Así es. Muy completo. Así es. Mira, pues realmente empezamos desde el cinco de septiembre, tuvimos una reunión anual del Laboratorio Nacional de Micro y Nano Fluídica, un evento de talla nacional e inclusive internacional porque recibimos investigadores de otros países. El tecnológico de Chetumal firmó un convenio con este Laboratorio Nacional, un laboratorio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la verdad que fue muy productiva esta reunión. Por primera vez se celebró en un instituto tecnológico y aquí en Chetumal. Este convenio, Manuel, tendrá que ver por el tema que manejaste con áreas de ingeniería probablemente, ¿no? Totalmente, estamos hablando de cuestiones de micro y nano, hay aspectos de alimentación, alimentos de la salud, energías, naturales, etcétera. O sea, le pega al área de biología, qué carrera de biología, le pega ingeniería eléctrica, le pega también a cuestiones de arquitectura, bioclimática, etcétera. De hecho, las carreras ahorita, ¿cuántas son, Manuel? Estamos ofertando diez programas de licenciatura y tres maestrías. Bien, ya creció el asunto. En mis años, algunos años de atrás, no habían maestrías, me recuerdo que había un colegio de posgraduados o algo así, y luego creo que un tiempo por allá funcionó y luego creo que ya no siguió, pero lo que veo es que hay una evolución, inclusive, en los contenidos curriculares de las carreras. Mira, con orgullo te puedo comentar, tenemos tres maestrías, dos de ellas en el padrón de posgrados de calidad del CONACYT, y la tercera es de reciente creación, pero ya se está trabajando para que próximamente se incorpore. ¿Cuál es la ventaja de pertenecer a estos padrones de excelencia? Que tienes becas del CONACYT. Entonces, los estudiantes pues pueden disfrutar de una beca en ese sentido. Así es. Excelente. Te decíamos que ya tenías actividades iniciales y también entiendo que ayer una ceremonia de graduación bastante interesante. Ayer celebramos una ceremonia de graduación, se graduaron ochenta y cuatro estudiantes de los diferentes programas educativos que ofertamos en la institución, una ceremonia pues de nostalgia, ¿por qué? Pues ya cuatro años y medio, cinco años los estudiantes estuvieron en el tecnológico, culminaron con éxito sus estudios y ahora pasan a su vida laboral. Yo creo que esas graduaciones siempre sintetizan, y lo digo siempre, no me canso de repetirlo, una graduación sintetiza un cúmulo de esfuerzos del alumno que ya no es alumno, de los docentes, de la escuela en general, del padre de familia, entonces creo que ahí se conjugan muchos sentimientos, ¿no? Totalmente, de hecho, bueno, ahí tuvimos la participación de diferentes autoridades, palabras de un maestro en representación de la planta docente, palabras de un egresado en representación de los alumnos que egresan. La verdad, los padres de familia, pues ese motivo, como tú lo dices, ver concluir los estudios de nivel superior de un hijo, pues siempre representa una oportunidad única. Muy gratificante, seguramente. A ver, entonces el programa es muy completo, si quieres vamos narrando uno por uno, porque creo que hay cosas más interesantes que vienen. Claro que sí, fíjate, del 2 al 4 de octubre vamos a celebrar en las instalaciones del Tecnológico de Chetumal, el segundo Congreso Nacional de Construcción Sustentable. Me late mucho ese tema, si quieres vamos a ampliar tantito, si quieres, parafrasear un poco el objetivo a lo mejor, quienes pueden venir, ese tipo de cosas. Es un congreso en el cual participan investigadores nacionales, investigadores estatales, participan diferentes instituciones de la República Mexicana, y cuál es el objetivo, todo lo que tiene que ver con construcción sustentable. Nosotros tenemos en el Tecnológico de Chetumal la carrera de arquitectura, de ingeniería civil, maestría en construcción, y maestría en urbanismo. Entonces, es una oportunidad para que nuestros jóvenes tengan un roce con investigadores de alto nivel, en diferentes ámbitos. Estamos hablando construcción sustentable, bioclimático, materiales resistentes, la cuestión del medio ambiente, entonces todo este tipo de cuestiones son los que, pues los estudiantes tienen la oportunidad de escuchar cuál es el estado del arte a nivel a nivel nacional. ¿Qué fechas decías? Que es para que la gente se entere, lo vaya. Del dos al cuatro de octubre. Estamos hablando entonces de la otra semana. Exactamente. Hablamos creo que del miércoles de la otra semana. Así es, y pueden asistir a las instalaciones del Tecnológico de Chetumal, ahí se van a estar desarrollando las conferencias, las pláticas, y realmente están cordialmente invitados. Es decir, es una invitación abierta porque es libre, ¿no? ¿Hay costos? No, no hay costos, no hay costos. Nuestros estudiantes queremos que participen, y claro está, si la comunidad asiste, bienvenida. Excelente, para que mucho profesionista que a lo mejor quiera de repente activar algún conocimiento, algún, alguna habilidad, algún concepto por allá, pues acuda, y creo que es una, es de lo mejor que he escuchado para este tipo de actividades. Manuel y Hernán, creo que vamos a ir a un pequeño corte ahí de, que nos, ya nos están diciendo nuestros compañeros de, de la parte de la operación del programa, vámonos al corte y regresamos con este programa muy interesante de el aniversario del Tecnológico. Te invitamos a pasar un día de mucha diversión y entretenimiento para toda la familia. En el mega sábado en Chetumal, este 28 de septiembre, desde el mediodía, en la explanada de la bandera, el gobierno del estado, a través de la oficialía mayor, tiene para ti, tu familia, actividades como festival artístico y cultural, una divertida carrera de botargas, exposición de vehículos modificados y clásicos, actividades recreativas para chicos y grandes, muestra artesanal, cultural y gastronómica, stands de comerciantes y emprendedores del sur, y muchas sorpresas más. No faltes, te esperamos para vivir un gran evento en familia. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del estado de Quintana Roo. Bien, pues seguimos en el programa Hábitat 2030 con Manuel Pech Palacio y Hernán, y bueno, pues veo por allá que hay una carrera pedestre, supongo que es lo que pasa que Hernán está en la parte de actividades extraescolares, y creo como que le va tocando por allá, ¿no? Sí, sí, claro que sí, como cada año, como ya es una tradición, en el aniversario de nuestro instituto, tenemos programadas diversas actividades culturales, deportivas, entre ellas está la carrera tradicional pedestre, que este año, bueno, se va a realizar el día lunes 7, a las 5 de la tarde, estamos citando a todos los alumnos, esta es una carrera en la que se hace la invitación a todos los alumnos del tecnológico, al personal docente, personal de apoyo y asistencia a la educación, egresados del tecnológico, toda la comunidad tecnológica, las invitamos a que participen, a que hagan deporte este día. No hay edades, ¿verdad? No hay edades, no hay edades. Quien gusta ir. La idea es participar, la idea es de que la comunidad también se entere y conozca que estamos de fiesta, estamos cumpliendo 44 años, y bueno, dentro del marco de esta carrera, en la que participan todos nuestros estudiantes, al culminar la carrera, tenemos un festival cultural, en donde participan nuestros grupos de danza, folclórica, de música, de bailes modernos, todas las actividades culturales hacen una demostración de lo que practican los jóvenes en el tecnológico, y ese se va a hacer el mismo día, lunes 7, le hacemos la carrera, inicia donde está el faro, enfrentito en la concha acústica del boulevard. Muy bien, todo el mundo vive que seguramente. Ahí, ahí comenzamos la carrera, y la dividimos en dos ramas, en la rama varonil, la femenil, los varones corren cinco kilómetros, un aproximado, y las señoritas dos kilómetros, tres kilómetros, perdón, y concluye ahí mismo en el faro para dar paso al festival cultural en la concha acústica. Ah, bien, aquí está al lado del Bellavista, entonces. Ahí, ahí sí. ¿Y hay alguna premiación, tanto para la parte femenil como varonil? Claro, que te hemos contemplado, pues, dar unos pequeños premios, entre ellos, pues, están los trofeos, ¿no? Ya tenemos listos los trofeos para entregar los tres primeros lugares de cada disciplina, de cada rama, y bueno, lo importante es la participación, y la verdad nos da muchísimo gusto que participan todos nuestros estudiantes que están inscritos en actividades extraescolares, y bueno, llega gente del mismo tecnológico, llegan jubilados que quieren participar, y todos son bienvenidos. ¿Ha habido alguna vez que un jubilado gane? Bueno, no, tengo que ser honesto porque se ve difícil. Sí, lo que pasa es que, bueno, es categoría libre, y entonces, sí, los jóvenes del tecnológico, hay unos que tienen excelente nivel y ya vienen practicando. Es que no es igual el mosquetero que 20 años después, pero se celebra igual el que llega de primero como el que llega de último. Ah, sí, también el último tiene... El último, sí, sí. Entonces creo que voy a participar para llegar adelante. Claro que sí. Y bueno, continuando con las actividades que tenemos programadas, tenemos un concurso de canto, este concurso ya es la novena, perdón, la sexta ocasión que se realiza, y bueno, cada año se va incrementando la participación de estudiantes. Hernán, y el tema del canto, ¿está supeditado por convocatoria a chicos del TEC o también es libre? No, es para alumnos del tecnológico, es un curso de canto interno, ¿no? Con la idea de darles el foro a nuestros alumnos para que puedan expresarse. Y es que hemos platicado con Manuel en otras reuniones que hay chicos talentosos en el TEC, ¿no? ¿Te acuerdas de alguno? Yo creo que un biólogo, Chay, musical igual, y eso ya lo ahora sí creo que como de hobby, pero ya gana sus pesitos. Ahorita ya, ya es docente de nuestro instituto. Ah, mira qué padre. Exactamente. Está trabajando con nosotros, este, en el instituto, y sí continúa, continúa en la música. Con su música, ¿no? Bueno, haciendo referencia también, y aprovecho para mandar un saludo a agresados que, que se di, por ejemplo, Tomás Avilés, este, que él estuvo en la Voz México. Ah, mira, Mario Valencia. Mario Valencia. Mario Valencia, haciendo Mario Valencia. Él nos acompaña cada año, cuando a veces no ha podido, se disculpa, pero nos apoya de jurado en el concurso. Yo me acuerdo que desde que egreso, él ya amenizaba eventos del TEC y de otros. Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Y sigue participando. Colabora con nosotros. Un saludo para él. Le mandamos un saludo. Otro talento para ella que a lo mejor, de repente, no, no sepamos, o que te acuerdes, que cante, que sea pintor, de baile. Bueno, es que los jóvenes, bueno, lo que buscamos es darles el, el, la oportunidad, ¿no? De expresarse. Y ahí hay unos que van, comienzan desde cero y van desarrollando, pero hay unos que ya traen esa habilidad, ¿no? Como es el caso de Tomás Avilés. Y en el caso del canto, también, apenas un recién egresado, también a Erick Venegas, que, que es un músico conocido de acá, de, de Chetumalca. Excelente voz, le mandaba un saludo a Erick. Ayer todo en el tecnológico. Está bien. Sí, en el caso de bailes, este, en Iguala, hay diferentes jóvenes, en todas las actividades, este, independientemente si sean licenciados, ingenieros, ellos llevan ese, ese gusto por las cosas. Y también el tecnológico ha ganado premios a nivel nacional en tema de deportes, ¿no? Exactamente. En alguna generación, en mi tiempo como estudiante, creo que le ganamos a Sonora, si mal no recuerdo, un evento nacional. Sí, en fútbol. Así es. En fútbol hace algunos años, y en deportes individuales hemos tenido diferentes atletas que se han destacado en el tecnológico. Aunque nos gane el TEC de zona maya, igual seguimos ganando a nivel nacional. Es como cotorreo, pero en buen plan, ¿no? Lo que pasa es que el TEC tiene también eventos deportivos con el tecnológico de la zona maya, pues son hermanos, ¿no? Y ahí me están comentando que la estadística, pues ahí va, ¿no? Ahí va. ¿Cuándo jugamos con ellos? Porque veo que en el programa ya lo prollamos. En el programa de aniversario tenemos programado el tradicional encuentro de copa tecnológica, que es el. Así se llama entonces. Así se llama el copa tecnológico con el tecnológico de la zona maya. Esta es la séptima ocasión que la realizamos. Una vez la organizan ellos, una vez la organizamos nosotros. Es en el marco del aniversario de ambas instituciones, ¿no? En el mes de octubre cumplen años de creación las dos instituciones. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo y organizamos este partido manera de convivencia entre nuestros estudiantes. Este año lo vamos a realizar el día 12 de octubre a las 10 de la mañana en el campo de fútbol de nuestra unidad deportiva. Ahí son como cañeros, ¿no? Meten duro el pie seguramente. Sí, sí, y este, ni está muy peleada, es una rivalidad que ya tienen nuestros jóvenes, sana, por supuesto, y bueno, este año nos toca hacer anfitriones y vamos a recibir al TEC de la zona maya. Invitamos a toda la comunidad tecnológica a apoyar a los mapachas. ¿Qué fecha para que la gente más o menos vaya ubicando, te acuerdas? El 12 de octubre, este sábado 12 de octubre a las 10 de la mañana va a ser el sábado. De igual manera déjame comentarte también que el mismo día 12 de octubre tenemos programadas actividades de nuestro aniversario, pero con nuestros egresados, ¿no? Una convivencia de egresados, tenemos programadas actividades culturales y deportivas, en el caso deportivo tenemos programado partidos de básquetbol de egresados de nuestro instituto. La verdad es que es muy bonito cuando me encontré en lo personal, compañeros de carrera, o de no de mi carrera, sino de otras carreras, pero que los ubicaba, ya nos ven muy cambiados evidentemente, ¿no? Pero da mucho gusto cuando llegas al tecnológico y te encuentras con esas gentes que hace años no veías, y te acuerdas que ahora que lo ves que fue estudiante de otra carrera o de tu carrera misma, ¿no? Y da mucho gusto, creo que esa identidad, esa forma de acercarse a través de un evento, eso es muy importante. Claro que sí, sí, por eso hacemos la invitación a todos los egresados a participar, que se acerquen al instituto, en la página del tecnológico hay información al respecto del encuentro de egresados, pueden llamar a nuestro número telefónico, 1-83-83-2-10-19, la extensión 125 con la licenciada Loli Tenorio, que es la encargada del área de egresados, para que si quieren necesitan informes, están cortalmente invitados a participar, ese mismo día lunes, perdón, sábado 12 de octubre, van a ser diversas actividades, le comento, este partido de fútbol, perdón, de básquetbol, en nuestras instalaciones, en el domo, también van a haber partidos de fútbol, en nuestra cancha, este, de la unidad deportiva, va a haber, después hay una, este, una conferencia preparada a los egresados, a las 11 de la mañana del mismo sábado 12, y concluimos después de la, de la ceremonia con un convivio, en este convivio también. Unos taquitos seguramente. Unos taquitos deliciosos. Unos taquitos. Muy buenos. Cada año me toca probarlos. Todos, 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 todos. Cochinita, pero light. Y, y en este, en el marco de, de este convivio, participa un ballet, el ballet folclórico de egresados, o sea, jóvenes y, y. Que ya egresaron, pero que siguen siendo parte del grupo musical. Y que, parte del grupo de, de ballet folclórico, va a haber bailes también, salsa, merengue con egresados, de bailes modernos, y también. Fíjate qué bonito. Qué bonito. Un grupo musical, cerramos con, de puros egresados del tecnológico. Bien, vamos a poner unos serios. También veo en el programa, algo que nos hace más, muy importante, es un tema de reconocimientos. Yo creo que no es nada más gratificante para un trabajador de tecnológico, que se le reconoce por su antigüedad, o por alguna actividad que haya realizado, y que eso ha generado al TEC, lustre, brillo, a los zapatos. Así es, mira, esta actividad se llama Historias de Vida. ¿En qué consiste? Bueno, invitamos a algún maestro jubilado, a un personal administrativo jubilado, lo invitamos a que vaya al tecnológico y nos platique cómo fue su historia en el tecnológico de Chetumal. Estamos hablando que tenemos profesores de gran trayectoria, 40 años de servicio o más, y entonces la verdad de escucharlos es recordar los inicios del tecnológico de Chetumal, recordar cómo fueron las clases en aquella época, cómo ellos transcurrieron su vida laboral en el tecnológico, cómo interactuaron con los estudiantes, y la verdad es que también los jubilados se integran a estas actividades de aniversario, o sea, no nada más son egresados, estudiantes egresados, sino también jubilados, jubilados docentes y jubilados de personal administrativo. La verdad, reencontrarse con compañeros que por tiempo no se habían visto, es una oportunidad de, bueno, estar en las instalaciones del tecnológico de Chetumal y revivir todas aquellas actividades que estuvieron realizando durante su estancia en el tecnológico de Chetumal. El año pasado me recuerdo que hicieron un reconocimiento, Ignacio, creo que es un profesor que hizo una canción a Chetumal, no sé si recuerdan ustedes, pero me acuerdo que estuvo muy bonito porque él redactó esa canción y es un tema pues muy conocido acá en la... Ah, el profesor José Vivas. José Vivas. Él es el que hizo la canción que todo Chetumal conoce. Todo el mundo conoce, pero es un egresado, es un trabajador. El profesor José Vivas es extrabajador, jubilado de nuestro instituto y él es una persona que siempre participa en todos nuestros eventos del tecnológico. Ahora en este evento de egresados y jubilados, él participa y se acerca con nosotros y bueno, nos da mucho gusto porque él es un digno representante de los mapaches del tecnológico. Perfecto. Creo que vamos a ir a un corte, ya más o menos vamos avanzando en el programa. Vamos a ir a un corte ya con Carlos que nos está haciendo la seña y regresamos para seguir con este maravilloso programa del tecnológico Chetumal. Bien, continuamos con esta entrevista con dos amigos acá, Manuel y Hernán del tecnológico Chetumal y decíamos que hay una ceremonia oficial de reconocimientos. Va también aparejado eso que decíamos hace un rato del reconocer a los jubilados y a las historias de vida. Así es. Mira, te comento que el 7 de octubre a las 12 horas vamos a tener la ceremonia oficial del aniversario, del 44 aniversario del tecnológico de Chetumal y en ese contexto entregamos reconocimientos al personal que cumple 15 años de servicio, 20 años de servicio, 25, 30, 35 y hasta 40 años de servicio. Entonces es una manera de reconocer todo el trabajo que han realizado en beneficio de la comunidad tecnológica. Se entregan también reconocimientos y medallas cuando son el caso de 40 años de servicio. ¿Son en casi 40 hay medallas? Sí, de 40 años. 40 años. 40 años y no recuerdo ahorita en este momento si también los que tienen 35 años de servicio. ¿Y las medallas, Manuel, ya tienen un tiempo que se van dando? Sí, de hecho las envían del Tecnológico Nacional de México, es de la SEP, o sea no es únicamente del Tecnológico Chetumal, sino es un reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública a los docentes. Y recuerdan ustedes dos algún nombre ahorita de alguien que vaya a tener 40 años, si es que a alguien le toca 40 años. Porque estoy repasando ahorita a mis maestros. No, pero diferentes maestros han obtenido este reconocimiento a lo largo de estos años de servicio. Entonces digamos que en la semana oficial ese evento se realiza en el Domo del Tecnológico. En el anexo del centro de información. Ahí va a ser la ceremonia oficial, los esperamos también, está abierto a la comunidad, participen con nosotros. Lo que nosotros queremos es que pues la sociedad participe junto con el Tecnológico Chetumal en las actividades del 44 aniversario. Me imagino la ceremonia y lo visualizo como el decano del tecnológico que lleva a su familia, a lo van hasta sus nietos tal vez, qué bonito, ¿no? La verdad es que sí, es un reconocimiento. Tenemos todavía maestros fundadores en el tecnológico y de gran trayectoria en los diferentes programas educativos. Estamos hablando del maestro, por ejemplo, de León Ibarra, en el área de contabilidad, pero también en el área de económico administrativo, en el área de sistemas y computación, en el área de eléctrica, arquitectura, ingeniería civil. Casi en todas las áreas hay gente que ya tiene. De gran trayectoria, muy reconocidos académicamente. Bien, perfecto. Bueno, y cronológicamente hablando, algún punto que consideres que podamos. Claro, te quiero comentar también que dentro de los programas, dentro de las actividades que hemos contemplado, es una exposición de pintura que le llamamos naturaleza y amor, de la maestra Lupita Cuella, regresada del Instituto Tecnológico de Chetumal, va a presentar sus obras, van a estar expuestas en el centro de información, están cordialmente invitados también, eso va a ser el día 9 de octubre, este, y también tendremos por ahí la presentación de un libro, de un libro denominado Raíces de la autora, la maestra Alma Rosa Feire, está invitada al Tecnológico de Chetumal y nos va a hacer, pues el honor de presentar ese libro en el anexo del centro de información. Una de las actividades que también fomentamos nosotros es la lectura, entonces este tipo de actividades es en apoyo a estas cuestiones de fomento a la lectura, una actividad de gran importancia, de gran relevancia, entonces pues es una forma de conjugar todos estos aspectos y la participación de los estudiantes. Cierto, la verdad es que de alguna forma, yo siento que cuando la educación tecnológica en el 70 empieza a meterse mucho en la escuela, como que al Tecnológico se ve como que mucha técnica y ciencia, pero la verdad es que esto no puede existir si no hay temas de lectura, temas de comprensión lectora y me da mucho gusto que este libro que se llama Raíces se vaya a presentar y por cierto esta persona que lo va a presentar es del Tecnológico, es egresada nuestra. Es una invitada de gran prestigio en la comunidad, entonces la invitamos, nos hizo el honor de aceptar y la verdad es que estamos muy contentos de tenerla en el Tecnológico de Chetumaya. Excelente, por allá me comentan que nos quedan unos dos minutillos y medio, algún comentario del programa que quieras resaltar, Manuel o Hernán. Mira, sobre todo es la invitación a que participen con nosotros en estas actividades, es importante la participación de los egresados, pero también de toda la comunidad. Los invitamos a los diferentes eventos que hemos estado comentando y entonces pues si todos participamos son eventos que realmente pues nos engrandecen a todos. Y debo decir esto, el Tecnológico tiene en cualquier rincón del estado, en cualquier rincón un egresado generando desarrollo para el estado de Quintana. Somos más de nueve mil trescientos egresados. Mira nada más, cuánta gente, cuánta gente con capacidad de decisión en el estado, está en instituciones muy importantes y ahí los mapaches, como como es el monte que se nos da a los egresados del Tecnológico, están allá trabajando por el estado. Hernán, en algún punto que quisieras comentar. Sí, bueno, aprovechando la ocasión, tenemos dentro de las actividades de aniversario un torneo de ajedrez rápido. El deporte ciencia. El deporte ciencia, ya tiene varios años que lo venimos realizando y este torneo abrimos la convocatoria para el nivel básico de la Secretaría de Educación en el estado. Llegan jóvenes de primaria, de secundaria, de preparatoria, de nivel medio superior. Y bueno, nuestros alumnos del Tecnológico, invitamos también a las demás universidades a sumarse a participar en este torneo que ya tiene varios años realizándose, como te comento, y cada vez tiene más auge. El año pasado tuvimos alrededor de ciento cuarenta alumnos participando. Mucha gente. Este año esperamos incrementar este número y los recibí, los esperamos, va a ser el día sábado 19 de octubre, a partir de las nueve de la mañana. De hecho, es uno de los eventos últimos de este programa maravilloso que me han tenido la oportunidad de platicar en este momento. Bien, pues solo me queda agradecer, Manuel, por haber estado acá. Si quieres puntualizar algún detalle más. Bueno, tendremos por allá un simposio en ciencias e ingenierías. Excelente. Del catorce al dieciocho de octubre. Van a estar participando los diez programas de licenciatura y los tres posgrados. Tendremos conferencistas, tanto estatal como del ámbito nacional. Lo importante aquí es, vuelvo a comentar, que nuestros estudiantes interactúen con reconocidos investigadores, profesionistas, en los diferentes ámbitos de los programas educativos que oferta el tecnológico de Chautumal. Pues ahí está. Los que nos vengan, los escuchan. Un llamado que existan a los actores del tecnológico, que van a fortalecer mucho el desarrollo del sur de Quintana Roo. Y bueno, pues bien por los mapaches y un saludo a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estén bien. Nos vemos a la siguiente sesión. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.